Hola, gracias por estar con nosotros en la edición de este lunes de nuestro Boletín Diario del Mercado, traído a usted por Daily Forex. El sentimiento del mercado terminó la semana pasada con una fuerte caída, pero las monedas de mayor riesgo se han recuperado durante la sesión asiática de hoy. El par euro dólar está subiendo con fuerza desde el doble fondo a corto plazo en 1.1195 impreso a finales de la semana pasada. El par euro GPY está consolidando por encima del nivel de soporte en 106.80. El par GPY-BSD está haciendo un retroceso alcista a corto plazo dentro de su amplio canal de precios bajista, pero puede ser que se enfrente a una nueva resistencia en 1.2380. Eso es todo por hoy. En nombre de todo el equipo de Daily Forex, le deseamos un exitoso día de operaciones.